¡Qué pasos, hijos de Judas! ¡Bienvenidos a Maral00 y que ven mis ojos, Jotaplayas! ¡Madre mía! ¡Primero y segundo, Tete! Tengo que decir que Jotaplayas es... ¡Vene! ¡Rabioso! ¡Rabioso! ¡Y Maral00, como no! ¡Maral Buntamiddle! ¡3352! ¡Hemos tenido una lucha muy aférrima con los primeros y segundos, eh, Jota! ¡Impresionante! ¡Vente aquí! ¡Que se te ve! Ha sido amazing. Virus pa' allí, virus pa' acá, te como, me come... Vale, esto parecía Jurassic Park, Tete. Éramos nosotros... ¿Cómo se llamaban? ¡Ay, no me acuerdo! Indominus Rex. Indominus, nene, hemos comido. Pero ya por vicio, mira, es que vienen también como ese. Cuidado, que haces mucho el virus, compañero. No pasa nada. Mira, mi perra está rabiosa como yo. ¡Está rabiosa! Y bueno, hijos de Judas, mira, si queréis, os podemos dar, ya que somos primeros y segundos, si os gusta y no os gustáis, ¿no? No, no sé ya ni hablar, ya. No sé ni hablar. Os podemos dar nuestros pequeños trucos para llegar a la fachíncima, hijos de Judas. Si queréis saber cómo lo hemos conseguido y sois unos frikis de Lagario, podéis ponernos en los comentarios y Jota Playas y yo jugaremos con vosotros y os alzaremos. ¿A dónde, Jota? A la gloria. A la gloria del leaderboard. ¿Algo más que decir? ¡Cómete todo! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Qué épico! Pues es, hijos de Judas. Voy a por los 5.000 de masa. Con dos cojones. Mira, mira, hijos de Judas. Yo que me iba a despedir ya, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jota, te tengo que dar yo todo esto. Tranquilo, tranquilo. A tu ritmo. Mira, estoy muy tenso, ¿eh? Mira, ese me va a lanzar porque se ha situado... Se están situando para echarme un virus. Todo el mundo lo sabía. ¡Ah! ¡No! Bueno, hijos de Judas, os dejo con esta tensión, sin maturación. ¡Ah! ¡Chupadlo! ¡Oh, no, no, no! ¡Dame, dame! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Cómételo, cómételo, cómételo! ¡Oh, nen! ¡Oh, nen! ¡Oh! ¡Uf! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí, sí puedes! ¡No puedo comerse! ¡Voy a por los otros! ¡Toma, no, no! ¡No me comas, hijo de puta! ¡Toma! 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 ¡Oh, nen! ¡Toma! ¡Oh, nen! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómete eso! ¡Lo acabo, hijos de Judas! ¡Hasta aquí el gameplay de hoy sin fascinación! ¡Primeros y segundos! ¡A dar la vuelta! ¡A chuparla un rato, ¿no?